Pero antes de comenzar este vídeo, te invito a suscribirte a mi canal, para enterarte de todo lo que pasen era, y muy importante, activar la campanita para que Youtube te notifique todos mis vídeos, sin más que decir comencemos con el vídeo. Creo que mi gente como están, espero que bien, en el día de hoy nos encontramos con un nuevo vídeo para el canal, en el día de hoy voy a estar comentando el vídeo de la chica que anteriormente le hice el vídeo, de la que crea Isla y eso. El vídeo tuvo mucho apoyo por parte de ustedes y entonces, y entonces, decidí hacer la segunda parte. Y bueno, es básicamente lo mismo, pero con otras, otros levels que, que hacen que sea diferente. Ella sí sabe, eh, hacer, eh, tipo de Isla, Levels y eso. Eh, le queda muy bien siempre. Ahora sí, eh, eh, entonces, eh, entonces, eh, ella hace un buen trabajo, eh, y no sé, quizás contacte con, con la acompañada de juego y, y, y unas de sus creaciones se ha puesto en el juego, estaría muy chido, estaría muy bueno. Y, y nada, gracias por todo el apoyo que se ha recibido al canal, eh, por sus comentarios, eh, sus likes, y todo eso, eh. Gracias por todo eso. Y nada, eh, seguramente, haga otro vídeo, pero comentando la tercera parte del, del misterio de, de Michael. Y a él, que está muy bueno el misterio, muy bueno. Si no han visto, las partes anteriores, eh, le invito a verlas, que estarán en el canal. Y bueno, chicos, si les ha gustado el vídeo, no olviden suscribirse, dejar un gran like, que eso me apoya muchísimo. Y, y, esto ha sido todo, nos vemos en un siguiente vídeo, hasta la próxima. Chau.